Hola amores bellos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Alguien por ahí? Paso a saludarlos como estos días pasados. A desearles un feliz día. Estoy un poco o mucho consternada por la pérdida de Christian Bach. Yo creo que a todos nos cayó de sorpresa. Mis oraciones con la familia Solita Bach. La vida es tan frágil. Es muy fuerte. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su semana? Yo voy camino a mi seminario. Viernes. Viernes. Todavía me queda sábado y domingo. Hoy es un día importante porque vamos a tener reuniones con agentes aquí en Los Ángeles. Agentes muy importantes de la industria. Los agentes son los que te mandan los castings. Y así. Hola Colu. Empezando el carnaval de Veracruz. Qué bien. Adi Fonseca Fence. Me fue increíble. La verdad. Me fue súper bien. Es fuerte. Es fuerte este seminario. Ya he visto a gente llorando. Llorando. Y pues nacidos en Estados Unidos que hablan perfecto el idioma que pues podría uno decir que es más fácil pues todo. La comunicación, el aprenderte el idioma, el conocer pues el idioma, la forma de hacer comedia, la forma de hacer drama. Es como si a mí me dicen pues toma un seminario en México pues es mero mole ¿no? O sea yo creo que y me ponen junto a y ponen a alguien extranjero yo creo que pues uno va de avance pero pues no. La verdad me siento muy afortunada porque me ha ido increíble la verdad. No es por ego pero me han felicitado. Ayer tuvimos dos castings directos enormes, enormes. Sobre todo la segunda que castió Titanic, la película Titanic y otras muchas más así grandes, enormes. Y le gustó mucho mi trabajo. La verdad sí siempre voy así como muy pendiente de no hacerlo tan exagerado porque en mis anteriores experiencias siempre me decías estás un poco sobreactuada, estás muy soap, muy novelera, muy como de novela ¿no? Y eso que pues yo me considero una actriz bastante, bastante, bastante natural. Pero bueno, ese es el concepto y eso es lo difícil del rato también cuando somos latinos de no hacerlo tan grande. Y pues bueno, les digo, ayer sí vi a varias compañeras llorando, así llorando porque a algunas les cambiaron la escena que venimos preparando, pues yo la vengo preparando con mi coach. Eso también, ya estoy casi llegando pero eso también, fíjense que es muy importante. Yo me doy cuenta y lo valoro de mí misma, el esfuerzo que le meto a esto. Yo llevo pues un par de semanas preparándolo, preparándolo, preparándolo y cuando me mandaron una escena un día antes así casi ni dormí y estudiándolo, le echo muchísimas ganas y muchísimo esfuerzo. Y no me gusta que me regañen, no me gusta que me pongan ridículo, no me gusta, no me gusta. La verdad es algo que le huyo a que me estén diciendo como niña chiquita, pues estoy bastante grande y así que me están diciendo cómo hacer las cosas o que te regañen enfrente de todo el mundo. Eso es horrible. Entonces trato de ir súper preparada, puntual, saberme las líneas de peapa, estar disciplinada y todo para evitar que me regañen. Pero aún así, o sea, las compañeras, los colegas que vi ayer llorando, iban muy preparados. Simplemente a la casting director no le gustó la propuesta, la escena que llevaron y así. Y hoy tenemos el gran showcase con los agentes porque pues al final del día lo que venimos aquí es a que nos vean los casting directors para que nos casten y agarrar un buen agente. Porque no es lo mismo tener una agencia en México que pues padrísimo de donde tú seas para pues seguir haciendo castings. Pero aquí si no tienes un agente, si no tienes sobre todo agente, un agente que te mande los castings es casi imposible hacer nada. Entonces ese soñado agente es a lo que se viene a este seminario para que te vean. Y entonces, o sea, y aparte, algo muy padre es que soy diferente a todo mundo. O sea, todo mundo es kind of the same. Todo mundo es americano, habla igual, la misma comedia, la misma cosa. Y yo pues la mexicanota, la latinota llego y pues hago la comedia diferente. Hago, claro, siguiendo la línea pues americana, porque tampoco puedo llegar yo a ser la chilindrina cuando pues, o sea, la comedia aquí es diferente. Entonces, siguiendo la línea aquí, pero pues yo tengo como mi esencia y todo. Entonces, les está gustando mucho. Estoy súper feliz, súper feliz. Gracias, Naesh. Gracias, Amay, Luis, Nar, Rosy, González, Jovan, Lenny, Luis, Omaya. Ya estoy llegando otra vez. Ya estamos aquí en Bollywood. Ya estoy llegando al Hotel Lowe's, donde es el seminario. Ya estoy, ya estoy llegando. Muchas gracias, amores bellos, por acompañarme en mi camino. Me iluminan el día. Pues deségenme suerte, porque hoy es, les digo, les repito, y les vuelvo a rapata. Un día muy importante. Los amo. Y el joven de la muerte me queda venido como, ¿qué le pasa? Los amo. Mucho. Muchísimo. Que tengan mucho día, bonito viernes. Bendiciones, amores.